Después de cumplimentar el programa metodológico de preparación físico, técnico y táctico con intensas jornadas de entrenamiento, por estos días en la Escuela de Remo de Cienfuegos se ultiman los detalles para encarar el momento clave, las competencias oficiales de los Juegos Escolares en su 60ª edición a comenzar el 1º de julio. Algún que hubo otro retoque a las añejas embarcaciones con el objetivo de recuperar en 2024 la hegemonía que le arrebataron los matanceros el año anterior. Después de varios años consecutivos guirando los Juegos Nacionales Escolares. Del trabajo que realizan y sus expectativas, atletas y entrenador comentan. Este año se ha hecho una buena preparación, mejor que el año pasado, pensamos mejorar los resultados del año anterior. El año pasado en el 2º de Parque cogimos 4º lugar, pues no tuvimos una buena preparación. En el 8º cogimos bronce, en el 8º cogimos bronce, en el 8º cogimos bronce, en el masculino cogimos 4º lugar también. Y este año creo que voy a ver si voy a mejorar los resultados, ya de una mejor preparación. Las preparaciones de este año han sido bastante buenas, bastantes sacrificios hemos hecho este año. El año pasado por desgracia perdimos, en el 8º quedamos en el 4º, y en el 4º sí lo mismo. Y para este año mi expectativa es conseguirlo en todos los votos que monte. Los resultados de Remos y Enfogueros son históricos y tienen el privilegio de ser el deporte de la provincia que mayor número de precios activa en citas del área, lo cual está valado por un trabajo sistemático de varias generaciones de atletas y entrenadores de la Escuela de Remos en la Perla del Sur, que no están ajenos a las limitaciones de recursos, pero que tienen el compromiso y el reto de preservar la traición ganadora de quienes lo han antecedido. Deportiva Primitivo González, Notizurro.